¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? Acá vamos a arrancar con un dedito nuevo del tanque Balboa Que se encuentra en la posición, en el ranking 60, ya estamos casi a la mitad del ranking Faltan 10 peleas, o 2 o 3 Y llevamos 18 victorias y 0 derrotas Ya tenemos un título junior Que no sé por qué no me está figurando acá abajo, pero bueno, debe ser un bug o algo Pero ganamos un título junior Después lo vamos a reclamar, la puta que lo repario Bueno, entonces Vamos a los que no compete, obviamente no Vamos a la carrera Teníamos que pelear contra alguien que ya habíamos desafiado, me parece Entonces, a ver Continuar Bueno, hay que arrancar con el entrenamiento primero Y después de arrancar con el entrenamiento vamos a la pelea Porque ya lo habíamos desafiado Así que vamos directo a la pelea nosotros Muy bien, loco, entonces Ya terminamos con el entrenamiento Con el maldito entrenamiento No nos alcanzan los puntos Para la próxima Después del próximo entrenamiento Y vamos a liberar Vamos a liberar el... Algo, no sé, la velocidad, la defensa O la fuerza Así que vamos directo a la pelea ahora Acá estamos hablando con uno de nuestros representantes No dice toda la gilada de siempre Que me da paja Y vamos a liberar con una pelea Joder, ¿viste? Bueno, gancho abajo El tanque Balboa que recibe un gancho Pero Sanford está totalmente mareado Y está a punto de caer a la lona No hay rival quien pueda No hay quien pueda contra el tanque Balboa Una, dos, ponga Cae el tanque... Cae Arlen Sanford No se levanta más este No se levanta más Arremetiendo con de todo el tanque Balboa Sigue y sigue la lucha Y sigue apretando Sanford quiere salir adelante Pero no puede El tanque Balboa engancha primero También está recibiendo piña al tanque Balboa Pero Sanford no es rival para él Sanford no es rival para el campeón del tanque Balboa Una, dos, ponga La gente aplaude y festeja cada golpe del tanque Balboa Sabe que va a ganar Sabe que va a ser el campeón próximamente Y que es una promesa Por el momento al título Balboa que arremete Arremete sin parar Demostrando toda su agilidad Y por qué tiene un título ya ganado Y por qué va a ser el campeón del mundo Sí, señor, el tanquecito va a ser campeón del mundo Papo en el juego Obviamente Porque en la vida real nos caemos a pedazos Pero bueno Piña, piña El tanque Balboa que recibe también El tanque Balboa es muy audaz y no se cubre Solamente ataca, ataca y pega Sanford que está contra las cuerdas Está muy debilitado Está a punto de caer por segunda Y cae Sanford al piso Cae contra las cuerdas Queda culo sentado arriba De las cuerdas del ring Y sí, la verdad que Tanque Balboa Es otro toro que sigue mostrando Por qué es campeón Y por qué tiene Tanta victoria consecutiva Cero derrotas, ¿no? Así es, así es Sanford que se vuelve a levantar Ya prácticamente la gente chifla la pelea Porque Sanford es un patadura Es un puñolando Que no hace una mierda No es real para nosotros Eso que el juego es tan difícil Aclaro Si no vayan a ver el primer video La puta que los repario A ver Ponga Uy, guarda que va a tirar un gancho Bien cubierto ahí Bien cubierto, perfecto Sáquenlo al boluito este Tiran la toalla Pide la gente La gente pide que tiren la toalla Porque Sanford no es real Para el tanque Balboa Quieren ver una pelea decente Quieren ver una pelea En la que el tanque Balboa Tenga alguien que le dé Alguien que le dé Bastante rivalidad Bastante de qué hablar Bastante ¿Cómo se dice esta mierda? Bastante reprimenda Bastante pelea Loco Un rival Un contrincante digno Busca el tanque Balboa Miren Cómo se rompió la nariz Se escuchó como La sangre salió volando De la nariz Se escuchó En ese golpe En ese choque letal De los puños del tanque Balboa Contra la nariz De Sanford Piña Cabe el tanque Balboa Entre un inesperado golpe De Sanford La gente se altera La gente dice ¿Qué pasó? ¿Por qué Sanford lo tiró? Y sí, señores Porque el tanque Balboa Es un toro Pero se vuelve a levantar El tanque Balboa No le importa si cae una vez Porque el tanque Balboa Sabe que La va a ganar Rápida y consecutivamente Ya está regalado Dos golpes más Y Sanford cae Sanford trata de remeter Y hacerse con otra derrota Del tanque Balboa Con otra caída Quiere hacerlo caer Dentro del mismo ring Pero no puede No puede Sanford está Tocadísimo Contra las cuerdas Y cae Sanford Y el tanque Balboa El tanque Balboa Es imparable Papu Al tanque Balboa No le van a poder ganar La puta que los parió La gente quedó boquiabierta Antes de ver El terrible knockout Del tanque Balboa Sobre Sanford Que quedó culo cagado En el piso Del ring Buenísimo Entonces A ver Total de golpe 167 Puncha Tres contra uno Tres caído contra una Le hicimos mierda No Las pelotas mías Que nos manda un video Victoria número 20 Consecutiva Papu Entonces Le hicimos mierda El cara de Ergis Llueve y se satura Boludo Los comentarios Oh my god Look at Que knockout Siempre los mismos comentarios I am going to beat your match With your fight For the super boxing champion Of the world Eh Si Vamos a ser campeones Por el título Vamos a ir por el título Obviamente loco Queremos el título Queremos agarrar al número uno Y hacerlo mierda Re cagar la patada En el ring A ver Entonces Miren este Miren este Miren este Verde y Schau Nah Este es un heel Nosotros queremos algo Más potente Loco A ver Allá hay un título Miren allá arriba El loco No nos dieron No nos marcó En nuestra Casilla de títulos El cinturón que ganamos Mira acá abajo Ven que venimos con un cinturón Nosotros acá loco ¿Por qué nos figura? No sé qué onda A ver Quiero ir a pelear Ah no podemos Bueno En la próxima No tampoco Acá Creo que en la próxima Ahora en esta Vamos a pelear Contra este sombrerito Contra José Vargas Joseph Vargas Y La próxima Creo que ya podemos retar Acá A Jimmy Rivas Que tiene un título Y lo vamos a hacer mierda Se lo vamos a robar Así que vamos a la pelea Con un nuevo oponente Contra este A ver qué nos dice el entrenador Que hay que entrenar Para pelear contra este Porque estamos listos Para el próximo Se encuentra en el ranking 54 Hay que pelear Con este chico Dice Con este Estás listo Sí vamos Vamos a entrenar Loco Vamos a entrenar Y ahora Cuando Ahora vamos Directo a la pelea